¿Qué es el panorama en Venezuela? Sobre el papel del Consejo Nacional Electoral. Como usted mismo ha dicho, es un organismo que depende técnicamente del gobierno. ¿Hay confiabilidad en este proceso electoral? ¿Es posible manipular resultados como teme alguna gran cantidad de la población? ¿O está blindado el proceso independientemente de los esfuerzos y ventajismos oficiales por cambiar el curso de la historia? Sí, fíjense. ¿Qué decimos nosotros al respecto? El sistema electoral es un conjunto que agloba todas las partes. Todas las partes. Desde la reglamentación y las condiciones electorales, las normas como se postulan los candidatos, pasando por la campaña electoral y finalmente el ejercicio del voto y la totalización de los votos. Entonces, para dar una opinión sobre el sistema electoral venezolano es necesario darlo sobre el conjunto. No solo sobre las máquinas. No solo sobre el punto final, porque es un tema del que estamos hablando ahorita. El acto de votación y las máquinas de votación, esto es un sistema automatizado que ha sido auditado por nosotros, por expertos nuestros, por profesores universitarios, por expertos en informáticas bastante calificados, que han auditado y que hemos auditado todo ese sistema a lo largo de todos estos procesos electorales. Aquí se han realizado 11 elecciones en estos 16 años y todo eso, en cada una de esas elecciones, el sistema de votación automatizado ha sido verificado, ha sido auditado, auditado con antelación. De todo el proceso electoral siempre va quedando una traza de papel, que nosotros llamamos, están los comprobantes de voto, las actas están impresas en papel. Nosotros constatamos esos impresos en papel con la publicación oficial que hace el Consejo Nacional Electoral colocando los resultados. Es decir, nosotros hemos hecho una auditoría previa y una constatación posterior y nunca, a lo largo de todas estas 11 elecciones que se han realizado en forma automatizada, ha habido una diferencia entre los votos depositados en las máquinas de votación, los resultados que han salido en la acta de escrutinio de la mesa y los finalmente publicados y totalizados en el Consejo Nacional Electoral públicamente. Es decir, nunca ha habido una discrepancia entre un dato y otro. O sea, la trampa no está ahí. La trampa no está ahí, ahí no existe manipulación. Lo que hay es un ventajismo, digamos, fuera. Sí, existe ventajismo y manipulación antes de la elección, sí, y muy fuerte. Aquí tenemos medios de comunicación del Estado, que son del Estado completamente. Tenemos una situación muy subgéneris en este momento en Venezuela, en la cual medios privados han sido adquiridos por personas y por empresas que uno no sabe con certeza quién es el dueño real de ese medio de comunicación y todo indica que después de esa compra han cambiado la línea editorial, canales de televisión, periódicos impresos muy importantes, entonces han cambiado su línea editorial, en la cual nosotros nos hemos encontrado con situaciones en las cuales está establecido que todos los medios de comunicación tienen que pasar todas las cuñas de los candidatos y organizaciones de oposición, todas las cuñas naturalmente que cumplan con la ley. Y además los periódicos comprados por el gobierno intentan modificar la realidad, se han convertido en panfletos. Así es, pero nosotros nos hemos encontrado con medios de comunicación, incluso privados en esta forma subgéneris, que han autocensurado y han censurado las cuñas, algo que es ilegal. Y el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano llamado a garantizarlo, no ha obligado a esos medios de comunicación a que pasen las cuñas como se han presentado. Y también que los medios de comunicación oficiales del Estado, que son del Estado pero financiados con recursos de todos los venezolanos a través de la venta, producida por la venta de nuestros bienes petroleros, etc., y como por los impuestos. Entonces, esos medios de comunicación se dedican solo a hacer propaganda para el gobierno. Entonces, ese es un ventajismo demasiado importante. Después está todo el uso de los recursos del Estado, no solo a través de la campaña electoral, sino que nosotros hemos visto y constatado, algunas veces van con transportes, con taxis, pero otras veces van efectivos de la Fuerza Armada, uniformados en medios, con medios de transporte de la Fuerza Armada, entonces a buscar a un elector para trasladarlo a votar. Ahora, ustedes han pedido también, en este minutico antes de ir al otro corte, han pedido esta supervisión internacional más abierta, más allá de UNASUR, que son los amigos del gobierno, que normalmente vendrán en este proceso. ¿Qué han dicho ustedes? Que venga gente de todo el mundo. No, no, no. Es que la diferencia es la siguiente. Los representantes de UNASUR son, en todas las experiencias que hemos visto, son o miembros de cancillería, embajadores o funcionarios de las cancillerías de esos estados, o embajadores o parlamentarios. De los partidos oficialistas aliados del gobierno de Venezuela. De los partidos de esos gobiernos. Entonces, cada una de las delegaciones de esos gobiernos de UNASUR viene representando a sus respectivos gobiernos. Entonces, ellos no van a fijar una posición o una opinión que vaya en contrario a la opinión del gobierno respectivo. Y nosotros lo que estamos pidiendo son misiones de observación de la OEA, de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, los cuales se conforman desde el punto de vista técnico, que tienen protocolos establecidos, claramente conocidos y reconocidos internacionalmente, los cuales vienen para todo el proceso previo, anterior, y que de acuerdo a esas normas establecidas de la OEA, de la Unión Europea y de las Naciones Unidas, realizan esa observación. Una forma más... Técnica e independiente. Por ejemplo, allí, y eso lo conocemos en Venezuela, porque en otros procesos los hubo, vienen equipos de expertos en comunicación, en medios de comunicación, y que naturalmente se instalan en Venezuela y contratan empresas ellos mismos, de acuerdo a sus criterios y a sus parámetros, contratan empresas para que realicen seguimiento en los medios de comunicación, porque esto es un tema técnico para poder contar realmente los minutos en que se dedica en cada uno de los canales de señal abierta, tanto públicos como privados, para la campaña electoral y para que conozcan la diferencia que existe entre piezas publicitarias y entrevistas de análisis político, los cuales no están limitados y los otros sí. Vamos a otra pausa para volver sobre este punto de qué nos esperan en los próximos meses. Esto es Análisis Venezolano, conversamos con Vicente Bello, experto en temas electorales, y representante de la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición opositora que le hace frente al gobierno de Nicolás Maduro y al chavismo en general. Quality Engines te presenta estos modelos disponibles en su lote de vehículos. Toyota Camry, 2012, 4 cilindros, radio con pantalla, 63,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 220 dólares al mes. Toyota Corolla Sport, 2013, paquete deportivo, rines de aluminio, 58,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por solo 232 dólares al mes. Volkswagen Golf, 2012, versátil, bueno en gasolina, 60,000 millas, un solo dueño, cero accidentes, Carfax limpio, título limpio, puede ser tuyo por 193 dólares al mes. Si mencionas este anuncio, te regalamos un set de alfombras y un GPS con la compra de tu vehículo. Recuerda, nosotros somos el banco. Si tienes crédito en Venezuela, tienes crédito con nosotros. Quality Engines. Quality Engines Auto Sales. Si no tienes social security, ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 361 NW, 36th Street, Miami, www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute siete obras breves en artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo 5 dólares. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Dronic Solutions. Tenemos las mejores marcas. Celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 NW 72 Avenida Doral. Dronic Solutions. Vanguardia. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro, GPS y la silla para tu bebé. Te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos. www.baracars.com Arroba Baracars en Twitter. Baracars Rental Car. Delimperio.com Delimperio.com Tu portal de entretenimiento. Todo sobre los mejores eventos en el sur de Florida. Entérate de lo que viene. Porque en delimperio.com lo tenemos todo. Teatro, fiestas, conciertos, moda, música y cine. Búscanos en delimperio.com En Instagram, arroba delimperio. Delimperio.com